Solo sé tú misma. ¿Sabéis qué? Voy a empezar a cantar. No antes de que empiece yo. Voy a brillar. ¡Sí! Voy a brillar. Ya habéis escuchado cosas del pasado. Toca ya dar a luz algo nuevo y azul. Y nada común. Os traigo un gran regalo, dragones. La estrella es... ¡Sí, sel! Siempre lo será. Y perdonad que presuma de trones. Pero estrella nace y hago el cielo brillar. ¡Oh, oh, oh! Aquí estoy. ¡Hey! Quiero brillar y lo lograré. Voy a brillar. Ya lo vais a ver. Voy a brillar. Aquí arriba estoy. ¿Dónde debo estar? Y todos me observan sin pestañear. Os quiero y os digo y sin presumir que aquí en lo más alto me gusta vivir. Ya veréis. ¡Sí! Ya veréis. ¡Sí! Saludos de nuevo. Llega mi momento. Es preciso entender que ahora yo brillaré. ¡Miradme bien! ¡Oh, oh, oh! Si atragantó y yo sigo entera. Y si algo yo prometo lo cumplo sin más. Conmigo ya no compite cualquiera. Pues en la cima yo estoy. No me pienso marchar. ¡Ah, ah, ah, ah! Ya jamás. Es más. Yo pienso brillar y sin descansar. Quiero mostrar mi habilidad. Voy a brillar. Yo aquí arriba estoy. ¿Dónde debo estar? Y todos me observan sin pestañear. Os quiero y os digo y sin presumir que aquí en lo más alto me gusta vivir. ¡Hey! Voy a brillar. ¡Mírame! ¡Sí! Voy a brillar. ¡Mírame! ¡Guau! Voy a brillar. ¡Mírame! 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 Sí, Sel, ¿por qué no nos cantas otra canción? Encantada.